Acompañamos por favor Una presa de zapatos El primer ofertante A un precio de 6 nos oferta 22 El otro De un precio de 6 a 42 Y el otro a 53 Si vemos entonces hay diferencia En las ofertas Que los trenos hacen Pero también aquí nos habla Sobre una Oferta del mercado Que es del Satisfactor X Que es el viento Entonces esta Esta nos va Se Existen En la suma Nos dice que La oferta del mercado estuvo Mediante la suma horizontal de las curvas De los tres ofertantes Entonces tenemos aquí El primero sale De la suma De los tres Pero entonces aquí tenemos la cantidad El primero es 0 El segundo también es 0 O sea nos toca 25 Un precio de 1 es a 25 Entonces aquí Aquí empiezan a hacer La curva del El satisfactor X Entonces exclusivamente a un precio de 2 Vamos sumando los 3 Y esta nos tira a 35 ¿Ya? A un precio de 4 Sumamos los 3 Las cantidades de los 3 ofertantes Y entonces nos tira a 46 Que más o menos es por aquí Y por último A un precio de 6 La suma de Esto es a 53 Miren la que esta aquí No se si hay alguna duda ¿Sorre esto? ¿Sorre esto? Y la otra Que es la tabla de 2.19 Que nosotros agarramos Tomamos el ejemplo Es de la demanda La demanda total Porque nosotros pusimos La demanda total Porque es la de mayúscula Entonces Aquí tenemos la La oferta ¿Si? Tenemos aquí por ejemplo Un precio de Y tenemos también El equilibrio Este nos habla de los 3 Es de la De la oferta La demanda Y el equilibrio Entonces tenemos Por ejemplo Una ¿Una ¿Para acá? Sí Porque el aire nos mueve Eso Sí Para el precio Levantamos Tenemos En un precio En un precio De De 1 Tenemos una oferta De 20.000 Y tenemos Una demanda De 100.000 Y el punto de equilibrio Esta en el En el precio Cuando el precio es a 3 Tenemos el punto de equilibrio Aquí Que es de 60.000 Entonces Nos habla de 3 puntos ¿Verdad? La diferencia de las dos tablas Esta nos habla de De 3 puntos Que es la Oferta, la demanda Y el equilibrio Y la anterior Que si Digamos que son 4 puntos Porque son 3 dos bastantes Y también El El La La curva Del satisfactor X ¿Verdad la diferencia entre las dos? ¿Verdad la diferencia entre las dos? ¿Verdad la diferencia entre las dos? ¿Verdad la diferencia entre las dos?